Gran cantidad de iguanas están falleciendo de congelamiento en Florida, Estados Unidos. Esto se explica debido a que los reptiles de sangre fría como las iguanas son organismos ectotermos. Al ser ectotermos necesitan de la temperatura del medio exterior, como del sol y del ambiente para poder calentarse. Si no, no tienen forma de sobrevivir. Es por esto que estas iguanas literalmente están quedando como un tímpano de hielo, una lamentable tragedia del cambio climático.